Esta mañana yo quiero que tú entiendas las diferencias en lo que es una tienda y lo que es una empresa. Es muy diferente. El hispano busca dinero, busca sostenibilidad. Y no porque le interese el dinero, porque con el dinero baila el perro. Entonces el hispano llega y tan pronto se quiere poner la cachucha empresarial, ¿qué es lo que sucede? Algo que yo quiero que tú comprendas, y no te lo digo de una manera por tal de poner abajo a nuestra gente. Te lo digo de una manera, de una forma para alertarnos. Los hispanos somos los líderes en pequeños negocios. Eso nos debe dar orgullo, orgullo ser. Pero no tanto, porque nos mantenemos en pequeños negocios. El jardinero es independiente, pero se quedó como el pequeño negocio. La señora que limpia casas es independiente, pero se quedó como pequeña negocio. La que tiene el salón de belleza, tiene su propio negocio, pero se quedó como pequeño negocio. Y lo vemos en todos los autoempleos. Gente que se puchó la cachucha empresarial, pero se compró un empleo. Lo hemos visto. Yo fui parte de una industria por muchos años antes de que se vendiera esa empresa. Me orgullece bastante ver, incluso este fin de semana, estuve soñando ese fin de semana de esa etapa de mi vida. De los income tax, de las oficinas de income tax. Fue una etapa increíble. La verdad es que sembramos tanto y me orgullece tanto saber que hay tantas personas que aprovecharon ese movimiento en su momento. Pero en esa industria, un preparador de impuestos no llega a tener más de 500 clientes. El promedio de la industria son 500 clientes. 500 clientes y ya quedó. Entonces, se convierte en la recepcionista. Se convierte en la que levanta el teléfono. Se convierte en la que hace las copias. Se convierte en la que atiende y no comparte y no capacita a nadie para que haga dinero. Ahora, esto es una razón y podremos amplificar este tema. Los pequeños negocios. Yo conozco una familia. Una familia que vende más de 2 millones de dólares al año en eBay. Y no tienen empleados. Y le digo, ¿cómo es que ustedes no tienen empleados? Ellos viven para atender su bodega. Literalmente, ellos viven para, es porque no confío en los empleados. ¿Y por qué? Porque pueden ver lo que yo hago. Oye, pues también mis empleados. O sea, todo mundo que trabaja en una empresa puede ver, pero no todo mundo quiere. Y no todo mundo va a pasar. Pero también existe mucho eso en nuestra comunidad. Que no estamos rodeados de personas como las personas que han llegado a ese nivel de éxito. Eso es lo que sucede que te conviertes muy protector en tu éxito. Ay, no, yo no les voy a enseñar cómo yo empaco. Yo no les voy a enseñar cómo yo hago, cómo yo preparo esto. Yo no les voy a enseñar cómo hago mi listado. O sea, somos muchos. Y hoy en día existe un video para hacer absolutamente todo lo que tú quieras en las redes sociales. Entonces, lamentablemente, mucha gente no tiene la paciencia, la resistencia, la persistencia por tal de hacerlo. Entonces, es muy interesante. Los que damos pequeños negocios porque no queremos capacitar, delegar con el temor que nos roben el changarro. Estamos viviendo etapas donde nosotros podemos, no voy a decir aprovechar, pero adaptarnos. Tenemos que adaptarnos por tal de convertirnos en el gran negocio. Tenemos que adaptarnos por asegurar de que cada uno de nosotros no nos queremos con este pequeño negocio. Me orgullece tanto saber que en Estados Unidos nosotros somos la fuerza laboral. Gracias.